Y los hermanos Sibilla Oropesa presentan... Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 23542. México entrega a Estados Unidos a sobrevivientes de secuestro en Matamoros. Los estadounidenses habrían sido atacados por confusión de grupos criminales, señala la Fiscalía de Tamaulipas. No descarta al gobierno de Estados Unidos declarar a cárteles de México como grupos terroristas. No soy la persona que reclama a Estados Unidos, dice Ovidio Guzmán. El 8 de marzo no se celebra, se conmemora, dice el IEM, reconoce falta de concienciación sobre verdadero significado del Día Internacional de la Mujer. Amurallas, museos, edificios y monumentos históricos en Ciudad de México, previo a marchas del 8 de marzo. México feminicida, protestan mujeres del PAN frente a Palacio Nacional. Aprueba a Senado por unanimidad de reforma que tipifica el acoso sexual contra las mujeres, adolescentes y niñas en espacios y transporte público ante aumento de casos. Exhiben a policía estatal agrediendo y amenazando automovilista en Gaviota Sur. Buscan a joven en Villahermosa que golpeó a una mujer y quemó casa en Los Cabos. Exhiben en la mañanera padres tabasqueños detenidos por descuido de su hijo. Policía se dispara frente a un altar en Comalcalco. Ministeriales piden para el pollo y la gasolina. A familiares de víctimas acusa el CODEUTAP. Taxista confunde calle y cae en un vaso regulador en Gaviota Sur. Urge diputada Ornelas aprobar reforma que regula compra y venta de bienes de Tabasco. Analiza ayuntamiento de centro reubicación del reloj floral ante constantes fallas. Inauguran rehabilitación del parque Los Guacamayos. Alcaldesa anuncia que tendrá una escultura de las aves. Prepara ayuntamiento exhortos a comercios del centro histórico de Villahermosa por sacar la basura a destiempo. Estamos a gusto, reitera gobernador Merino, durante inauguración de obra en Gaviota Sur. Gallo Universitario de la UJAT se hará en las distintas divisiones académicas. Busque habitar borracheras y poner en riesgo a estudiantes. Siete fallecidos por COVID en la última semana, reporta Salud Tabasco. Reconoce el IMSS sobre demanda en Clínica 46 de Villahermosa el fin de semana. Gracias por todo el cariño. Valeria Chablé, la flor eterna, está lista para entregar el título cuatro años después. La naranja de Movimiento Ciudadanos está pudriendo, sentencia Fabián Granier. Niega PRI Pacto con Morena, acusa a MC de cambiar de naranja a Guinda. Morena invita a simpatizantes de MC a sumarse en el Estado de México y Coahuila. Recomienda a Dan Augusto López tomar un curso de matemáticas a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama al aclarar cifras de despidos en el INE. Revela aspirante a consejero del INE que en examen de conocimiento venían preguntas sobre el Plan B. Con Plan B, INE llegará mermado al proceso próximo electoral. Esto reitera la vocal en Tabasco, Elizabeth Tapia. La corte invalida a demostrar el modo honesto de vivir para ocupar cargos públicos. En la función jurisdiccional no buscamos aplausos, señala Norma Piña al conmemorar el Día del Juzgador. Estados Unidos denuncia abusos laborales en fábrica de Jerétaro. Régimen de Ortega cierra ahora dos universidades católicas por incumplimientos a la ley. Papito querido protagonizada por Humberto Zurita se presentará este mes en Villaherbosa. Lanzan alerta migratoria contra agresor sexual de la cantante Heidi Infante a las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes. Países Bajos sorprende a Cuba y la derrota 4 por 2 en el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol. En estos momentos Panamá en la parte alta de la cuarta entrada derrotando a China Taipei 5 carras por 0. Más tarde Australia contra Corea. Jeff Turner dice ser afortunado por no tener huesos ni dientes rotos después del golpe que recibió hace unos días. Solmecas tendrá juego de pretemporada este sábado en Palenque, Oramas y Escobar estarían lanzando también Juan Pablo Oramas al sol a mano para tirar el primer juego de Olmecas en el nuevo centenario. Orsan confirma el interés del Sevilla por Santi Jiménez, pero el Feyenoord pide 15 millones de euros. Eric Lira con interés real de Italia, pero sin oferta formal. Chelsea y Benfica, los primeros clasificados a los cuartos de la Champions League. Tigres empata sin goles ante el Orlando City en la ida de los octavos de final de la Conca Champions. El Tata Martino dice, en México no ven las luces del arma encendida. Chuy Corona piensa en renovar con curiosidad un año más y poder retirarse. El Canelo se embolsó un millón de dólares por participar en Creed 3. Gustavo Ayones, nombrado embajador de la NBA en México. Los bucaneros cortan al tackle ofensivo Donovan Smith, el receptor de los vikingos KG Osborne ayudó a rescatar un hombre de un auto en llamas. Y los delfines dejan libre a Byron Jones. Telerreportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Muy buenos días, es miércoles.